Roy Rojas, vecino de San Gerardo de Rivas en Pérez Ceredón y Juan Ramón Fallas de Buenos Aires de Punta Arenas, son parte de la representación costarricense que participará en la North Face Endurance Challenge, que se realizará en San Francisco, California. Es una competencia de montaña donde reúne los mejores exponentes de los Estados Unidos. Es una carrera por el campeonato estatal de California de la marca North Face. Es un grupo de equipos de montaña, muy reconocido a nivel mundial y muy motivados. Y demás, pues es una oportunidad que agradecemos primero a Dios y luego a la patrocinadora Jeanette Soto, que es una escaladora costarricense que nos está dando el apoyo desde California para nosotros poder viajar a los Estados Unidos y poder representar, como les digo, a la zona y representar al país de una manera con bastante coraje y bastante decisión, como les digo, con los mejores de los Estados Unidos. Allá deberán enfrentarse a un clima muy particular, ya que es periodo de invierno, por lo que han estado preparándose en las zonas más frías de nuestro país. Sin embargo, las condiciones del terreno sí serán favorables. Nos vamos a encontrar una ruta muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en el sentido de terreno, porque pues Norteamérica es un país, como todos lo sabemos, más desarrollado y demás que nuestros países. Y los parques recreacionales son un poco más limpios los trillos, más cuidados en el sentido que son para todo tipo de personas. Entonces eso nos va a dar un sentido un poco más de ventaja sobre otros atletas, porque estamos acostumbrados a correr en lugares de más difícil acceso, de mayor elevación y demás en el sentido de terreno, lo que nos da unas ventajas acerca de los corredores norteamericanos. En esta carrera se realizan tres categorías, la ultramaratón de 80 kilómetros, la maratón donde participará Roy y la media maratón que será representada por Juan Ramón. Se estima que estarán participando más de 1.200 corredores.